¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? Un saludo, gracias, gracias a todos ustedes por estar aquí, Eduardo Martel, el vikingo. Señoras y señores, esto es El Vikingo on Fire. Feliz lunes y vamos a recibirlos. Vamos a recibirlos a todos ustedes, los que nos están viendo en YouTube, en Facebook, en Instagram, a los que nos escuchan en el podcast, en El Vikingo on Fire. A todos ustedes que nos buscan siempre. Gracias, gracias, gracias. Tenemos un gran programa y ya estamos de vuelta aquí en el estudio mío, en la ciudad de Miami. Ahí se conectó en Instagram, Ham, 29 de octubre del 90. Alexi Calabresi, Alexander Calabresi, Alexei Calabresi, Alex Calabresi. Dice que hoy no trabaja, nadie sabe cuándo trabaja este señor. En la radio era lo mismo siempre. El Gran Bonsenwitz, que está insoportable, es de que es campeón del mundo y le quedan dos años y pico todavía. Esto es un sufrimiento horrible lo que nos queda hasta que ya venga el próximo Mundial. Bueno, vamos a hablar y vamos a pasarla bien. Vamos a compartir. Fin de semana de boxeo, ¿no? Peleó Munguía, noqueó, ganó. Por ahí viene más boxeo en las próximas semanas. Ahora el análisis es muy sencillo. Gracias a Simón Chávez, que siempre está con nosotros. El análisis que viene ahora es muy, pero que muy sencillo. ¿Cuál es el próximo paso? De Jaime Munguía. Bendiciones para Yoandri Manso, que desde Cuba. Ronald Machado, gracias, gracias de todo corazón. Yo aprecio mucho a la gente en Cuba que se conecta, que gasta su data, que está con uno. Yo en realidad lo aprecio mucho porque sé lo difícil que es. Hay que ser cubano para entender lo jodida que está la situación allá con nuestra gente. Así que ya saben, aprecio muchísimo de todo corazón que estén aquí con nosotros y aprecio mucho también que se sumen a la familia, que estén dejando mensajes. Mira la ciudad, la capital del taco y no me da taco. Mi amigo Luis Sánchez debería mandarnos tacos y no nos los manda y seguimos aquí. Ojo, se los sigo diciendo porque es importante para cubrir los eventos, para cubrir los eventos de deportes a los que vamos, señoras y señores. Es importante que por favor nos busquen, me busquen en audio, solo audio, en su plataforma de podcast favoritos, Spotify, Apple, Google, iHeart, iVoox. Donde quiera que haya un podcast en audio, que a usted le guste, que a usted le escuche su programa, por favor, búsquenos ahí, busque lo que tiene en pantalla. Si me estoy yendo, se lo digo despacio. El vikingo on fire. El vikingo on fire. Ahí me encuentra. Ahí estamos siempre. Se suscribe y ahí podemos seguir intercambiando. Hay mucha facilidad de poder hacerlo por audio. Escuchando nada más. También dice Yandy Fernández. No, pero Yandy Fernández ahora viene la pelea de Canelo y de eso vamos a hablar porque no parece que sea ni Benavide, ni Munguía, ni Morel, ni Billy. No parece que sea nada de esos campeones que la gente quiere, de esos boxeadores que la gente quiere ver. Así que esa pregunta está al aire y tenemos que analizar, sobre todo, tenemos que analizar lo que viene para estos protagonistas. No solo para Canelo, para los demás también. Creo que fue un gran evento de boxeo. El del sábado ya me voy a meter en él, sin duda alguna. Me parece a mí que fue un gran evento de boxeo, por lo que quiero hablar con todos ustedes. Aquí los estoy saludando. Los estoy saludando a todos, señoras y señores. Ya le dieron like en YouTube. Ya le dieron like en YouTube. A ver, quiero saber cuánto les han dado like en YouTube. Si ya se suscribieron en audio, en Spotify, en Apple, en Google. Quería saberlo, quería saberlo. Si ya lo estaban haciendo, porque aprecio mucho a todos ustedes que se van sumando poco a poco aquí a la familia de El Vikingo on Fire. Poco a poco tenemos casi 150 mil personas en todas las plataformas y eso lo aprecio sobremanera. Lo aprecio muchísimo. Dice Calabresi que la milanesa es más grande que Ebro. Bueno, que mande, que mande, que mande para acá. Canelo King. Está Canelo King aquí con nosotros desde Yucatán, desde La Habana. David Menero, Mederos. Un abrazo para La Habana y espero que no la estén pasada. Vaya, que sé que está jodida la cosa. Espero que sobrevivan hasta que tengamos un mejor país. David Mato también está por aquí. Desde Cari, Texas. Leonardo Sánchez. Un abrazo. Calabresi, ¿cansa o San Francisco? Estaba pareja la pelea. Se repitió ese Super Bowl, el último que vivimos aquí en Miami, que ahí estuve. Yo creo que San Francisco es más completo, pero Kansas City tiene el mejor quarterback. Inicialmente voy con Kansas City en este Super Bowl. Inicialmente, vamos a ver cómo están de salud. Están dos semanas. Hay que ir poco a poco, ¿no? Hay que ir pasito a pasito para que tengamos eso claro antes de analizarlo y antes de meternos. Quiero que ustedes ahora mismo sean recompensados. Quiero que sean recompensados. ¿Y cómo pueden ser recompensados? Llamando en este momento. Llamen ya a este teléfono. 305-456-6248. 305-456-6248. Señoras y señores, llamen ya a este teléfono. Si tienen depresión, están deprimidos o si conocen a alguien que tenga depresión. Saludos hasta Chile, Juan Vargas. Si conocen a alguien que tenga depresión, un familiar, un amigo, y lo quieren ayudar a que sea recompensado, llamen a este teléfono. 305-456-6248. Llamen de mi parte. Llamen de parte de Eduardo Martel, el vikingo. Llamen, pregunten, digan que tienen depresión o que tienen otra condición médica, o incluso si están saludables, pero llamen para que formen parte de la familia, para que cuando les toque, sean recompensados. Qué mejor que recibir dinero por su tiempo. Si no llaman, nunca se van a enterar. Así que llamen ahora mismo a este teléfono. 305-456-6248. Llamen de mi parte. ¿Cómo que eres un suiste, Calabres? Si no, no, ya tú tienes ya 60 años, por favor. Vamos a respetar la edad, por favor. Vamos a respetar la edad. La gente se piensa que tiene 15 años. Algunos mensajitos por aquí. Antes de meterme en tema, saludarlos a todos. Leonardo desde Cari, Texas. David Mato desde Yucatán. Un abrazo desde Chile. Juan Vargas, Joel Pesa, que dice que yo estaba tirando humo. ¿Cuándo fue eso? Oh, el que estoy tirando. Luis Sánchez, ¿qué pasó con la chavineta? Que nunca sirvió, que es un invento. Que es el relato, lo que inventan. Y todavía la caída viene más dura, como debe ser con un equipo tramposo. Con el Barça, la caída tiene que ser más dura, porque es un equipo tramposo y corrupto. José Leonardo, un saludo. Mi hermanazo, Charo, dice, saludo para Ramón Citín. Ahora lo vamos a ver, sin duda, alguna. Señoras y señores, el miércoles, mañana, el martes, estamos en el café. El miércoles vamos a estar en Rufos, miércoles o jueves. Sebastián, un abrazo hasta New Jersey. The Garden State, dime en qué ciudad. No me has dicho en qué ciudad están. Omar, de Dios, un abrazo hasta Cuba. Los quiero mucho. Yo sé cuán jodido está nuestro país. Luis, los quiero, los quiero mucho. Y gracias por tener su tiempo aquí conmigo, ¿verdad? De todo corazón. Fidel Mojera, gracias también. Yo sé que tú eres activo. Gracias de todo corazón. Qué manera de hablar nosotros, de tener temas para tirar aquí. A ver. Ahí lo tienen. Ahí está Jaime Munguía por aquí. Saúl Canelo Álvarez por aquí. ¿Cómo ven ustedes a Canelo con Munguía? ¿Cómo ven a Canelo enfrentándose a Munguía? En este momento. Saludos hasta Venezuela. Luis Eduardo González. Bueno, Elizabeth New Jersey. Muy cubano New Jersey. Elizabeth en su momento. A mi brother de high school. Jaime Luis Pérez. I love you, brother. Allá está Cojima. Bueno, denle like al video en YouTube, por favor. Y en Facebook. Pasen la voz en Instagram. Me avisan. Bueno, a ver. Vienen los rivales de Munguía. Ahora, Munguía cumplió con sobresaliente su pelea. Ahí les hice sus videos. Los tienen en YouTube. Los tienen en Facebook. Los tienen hasta en TikTok. Los análisis. En arroba el vikingo martel. Ha ganado Munguía y ganó bien. Tique y yo. Knockout técnico en el noveno. Estaba subiendo la esquina. Termina el árbitro. Oficialmente fue un knockout técnico. Knockout técnico fue lo que fue. Ahora, Munguía con Canelo. De inicio, les voy a decir. Carmelo 60. Un abrazo hasta Puerto Rico. Bendito nene. Los quiero mucho. De inicio hay que decir esto. Yo no veo, señoras y señores, por lo que me he informado, por lo que he estado trabajando. Yo no veo. Yo no veo a Canelo peleando con Munguía. Ni ahora en mayo. Ni en septiembre. Pero en mayo me parece prácticamente imposible. Es más, me parecería que para que Canelo pelee con Munguía sería un milagro que ocurriera. Sería milagroso. Me parece que todo indica, todo indica. Pero no está nada confirmado para que estemos bien cubiertos y dejemos las cosas claras. Me parece que para dónde va la situación. Creo que queda claro que la situación va para Canelo enfrentándose. Fíjense, enfrentándose a Germán Charlo en mayo. Canelo con Germán Charlo en mayo. Eso parece que podría ser, fíjense, eso podría ser, o me parece que para allá va, que para allá va la historia, para allá va la cosa. Canelo contra Germán Charlo en mayo. Y en septiembre ya veremos, porque evidentemente, vamos a decir las cosas como son. Evidentemente, señoras y señores, evidentemente hay que ver cómo le va esta pelea en Amazon Prime en mayo. Amazon Prime Pay Per View. Yo no veo otra manera que no sea Pay Per View. Yo sé que Amazon Prime quiere elevar su marca, pero ya vimos que, ya vimos que Canelo en Dazón no fue necesariamente sinónimo de éxito a la hora de conseguir que solo se pagara la suscripción. Incluso ESPN Plus, que tiene 26 millones de suscriptores, si no me equivoco, yo soy uno de ellos, por cierto, ESPN Plus, que tiene 26 millones de suscriptores, ESPN Plus, usa el modelo de Pay Per View en boxeo, contra Rack, y en UFC una vez al mes. Pay Per View, ahí lo usan. Ahora, ahora, yo lo que no veo es a Canelo peleando con Munguía. Ahí le preguntaron a Munguía, después en la conferencia de prensa, habló por supuesto, pero le preguntaron ahí en el ring. Se acabó la pelea, Chris Mannix, narrador, comentarista de boxeo ahí de Dazón, le dijo, bueno, y Canelo, 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 Canelo. La pregunta fue Canelo, no fue otra. Y Munguía, que es un chico muy respetuoso, que es un campeón respetuoso, fue campeón, que es un boxeador muy respetuoso y muy educado, con el respeto que le caracteriza, digo, si nos dan la oportunidad, estamos listos y lo vamos a hacer. No faltó el respeto, no estuvo gritando, no estuvo chillando, no estuvo ladrando, ni mucho menos. Lo hizo con el mayor de los respetos. Hay dos maneras de buscar peleas, una como hace Munguía y otra como ha hecho Benavides, que da palos, como hacía Mayweather, dar palos, etcétera, las encontraba, por ahí va la cosa. Ahora, Munguía lo hizo con respeto, Munguía lo hizo siempre, hablando bajito, suavecito, le dedica el triunfo a su hijo Jaime Munguía, el junior, de tres meses, ahí estuvo explicando. Y después, entonces, se puso a hablar de la pelea, lo que viene. Yo no veo a Canelo peleando con Jaime Munguía, para serles sinceros. Yo no veo a Canelo peleando con Munguía en mayo. Yo veo por dónde van las cosas, por dónde van los tiros. Yo veo a Canelo, fíjense cómo es la historia, yo veo a Canelo, yo veo a Canelo sencillamente peleando con Germán Charlo. Es la pelea que me gusta, ni de cerca, ni de cerca. Yo creo que yo he sido claro, ¿no? Yo creo que yo he sido claro aquí desde hace meses, si no años, creo que años, ya puedo decir, yo he sido claro diciéndole a todos ustedes que la pelea que yo quiero ver es Canelo con Benavides. Creo que he sido claro al respecto. Llevo años diciéndolo, me ha enfatizado más en los últimos 12 meses, en los últimos años y contando enero del año pasado. Y creo que me encantaría, me encantaría que esa fuera la pelea, pero no va para allá la cosa. Por lo que hemos estado viendo, por lo que hemos estado leyendo, por lo que hemos estado informándonos, para allá no va la cosa, no va para allá de ninguna manera. Ahora, este que está aquí, Munguía, que metió 10.000 personas en Phoenix por primera vez en Arizona, ahí en la arena de los Phoenix Suns, es un hombre que trae a su público. Es un hombre que si peleara con Berlanga, por ejemplo, en junio, en Nueva York, con todo, y que Berlanga está en Nueva York, Munguía es el lado A, y Munguía sería el que más recibiría dinero en esa pelea. A mí me parece, a mí me parece que no va con Canelo, y que habría que esperar al 24 de febrero, cuando pelea Berlanga, a ver si Berlanga lo quiere, a ver si Munguía lo quiere, a ver si Munguía lo quiere, a ver si Match Unboxing, Golden Boy, las promotoras lo quieren, a ver si los manejadores de ambos guerreros lo quieren, y a ver si Dazón. Creo que Dazón lo querría, sin duda alguna, pero hay que esperar. No hay que mandarse a correr, hay que mantener la calma. Y yo les pregunto a ustedes, precisamente, ¿Munguía tiene para ganarle a Canelo? Se los decía yo en un video que les hice unas horas después del combate. Yo no veo a Munguía ganándole a Canelo. Yo veo a Munguía, fíjense, yo veo a Munguía perdiendo con Canelo. Con este Canelo, que tampoco me parece el Canelo de hace cuatro años, no es el Canelo del 17, del 18, o incluso del 19, que tenía más nivel. Era un nivel más alto que el que enfrenta después, cuando unifica las 168 libras. Me parece que Munguía recibe muchos golpes, que la defensa no es lo de él, es muy fuerte y tiene mucha mandíbula. Pero este que está aquí, el que tiene todos los títulos, en las 168 Álvarez, Saúl Canelo Álvarez, uno de los diez mejores en la actualidad, tiene más defensa que Munguía, pega muy duro, y también tiene una mandíbula de burro que lo aguanta todo, lo aguanta todo. Entonces, yo no creo que Munguía le gane a Canelo. Me pregunto yo y le pregunto a ustedes, para que me escriban ahí, pero denle un like, por favor, primero. ¿Tiene Munguía para ganarle a Canelo? Florentino, bendiciones para ti también. Claro que tiene. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Un abrazo para Julio C. Salamer, que está ahí conmigo en Instagram. Un abrazo, mi hermano. Aduniel Cabrera, Andy Morales, Gidiel Vázquez, Saray, Cabo 26. Gracias a todos por estar ahí conmigo. ¿Tiene con qué ganarle? Munguía tiene con qué ganarle a cualquiera. Munguía pega muy duro, tiene resistencia, está en muy buena forma física. Liquidó a Ryder. No podemos demeritar a Ryder ahora. Yo no estoy diciendo que Ryder es un boxeador élite, ni mucho menos. Con todo que está. La noche del sábado, al menos, era top ten en la división. No lo es, no lo es. Pero tampoco es un paseo. Y vimos que Canelo lo tuvo mal y no lo terminó. Pero Munguía sí lo tuvo mal unos meses después y sí lo liquidó. Sí lo liquidó. Y lo dijo Ryder incluso después en la conferencia de prensa cuando habla, lo dijo. Dijo, Munguía pega más duro, pero Canelo tiene más defensa. Munguía le entra muchos golpes porque él mismo le conectó. Ryder mismo conectó sobre todo la pegada adentro. Repito entonces lo que les dije. Veo yo, Munguía tiene con qué ganarle. A Canelo sí tiene con qué ganarle a cualquiera. O sea, pienso yo que Munguía le gana a Canelo. No, yo pienso que todavía en este momento, a día de hoy, Canelo todavía es favorito sobre Jaime Munguía. Es mi percepción. Pero Canelo también tiene 33 para 34 años. Canelo no es un boxeador joven. Canelo es un boxeador de más de 60 peleas. La veteranía de Canelo en el ring le puede salir de una pelea a otra, como le sale a cualquiera. ¿Es este Canelo un boxeador que en este momento está en suprime? No, pero le gana la gran mayoría de los rivales en su división. No nos equivoquemos con eso. No nos equivoquemos con eso. Un abrazo a Enoch Núñez de Ensenada, allá en México. Te quiero mucho. Gracias y bendiciones para ti. Eso es lo que pienso yo de Benavides y Canelo. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Para empezar, sobre este tema va a estar caliente en los próximos días. A la gente que está en YouTube, déjenme un likecito, por favor. A la gente que está en Facebook, un likecito, un comentario y compartan. A la gente que está en Instagram, ahora mismo, gracias. A Jav González, Frank Fried, Rafael Bello. Oye, un abrazo a Rafael Bello, mi hermano dominicano desde Nueva York. I love YouTube, mi hermano. Gracias. Sigan a Rafael Bello, que tiene un gran contenido en sus plataformas y en Instagram, señoras y señores. Julio César Lamer dice que él cree que a Munguía le faltan rivales. Claro, claro, pero Ryder no era cualquiera. Ryder no era cualquiera para que lo dejemos claro, me parece a mí. Antes de irme con Munguía, Benavides y Morel, con ustedes, por aquí Wilton Andino dice, Canelo no va a enfrentar a Vivol, va a enfrentar a Benavides. Yo no veo a Canelo enfrentando a Vivol más nunca. Irving dice, ojo, Ryder dice que Munguía pega más duro. Claro, lo acabo de decir. Blaymier dice, Viquín, ¿cómo puedo decir que Canelo le gana a la mayoría de sus pesos? Sí, sí. Yo pienso que Canelo le gana a la gran mayoría, no a la mayoría, a la gran mayoría de los rivales en 168 libras. Puede perder, pero ¿con quién podría perder? Probablemente con Benavides y probablemente con Morel. Pero en ambos casos creo que sale de favorito. En ambos casos creo que sale de favorito. Fidel dice, Canelo no ha dejado de ser un rival poderoso. José Luis dice, la gran mayoría que él seleccione, ahí le estás dando a Canelín. Joel Pesa dice, Viquingo, lo que he venido mirando de ti, ya a cualquiera le mandas besos y abrazos. Ok, besos para ti, Joel Pesa, y abrazos. Te quiero mucho, I love you too. No te pongas celoso. Yo creo que Munguía no le gana a Canelo. Pero cuando le pregunto, Munguía tiene con qué ganarle a Canelo, creo que Munguía tiene con qué ganarle a cualquiera. ¿Me entienden bien? Creo que Munguía tiene con qué ganarle a cualquiera. Eso es lo que me parece. Que Munguía tiene con qué ganarle a cualquiera porque tiene condiciones, porque pega muy duro, porque aguanta en el boxeo el que pegue duro. Munguía siempre tiene chance. En el boxeo el que aguante y pegue duro tiene más chance todavía. Imagínense ustedes en el caso de Munguía. Munguía no es un estilista, no va a ser nunca un estilista. No nos volvamos locos con eso. No pretendamos que Munguía se va a convertir de la noche a la mañana en Juan Manuel Márquez en el tema técnico, en Salvador Sánchez o incluso en Julio César Chávez o Finito López, que tenían una técnica descomunal. No es el caso. Munguía es un fajador y es lo que tiene que explotar. Munguía lo que tiene que explotar son básicamente sus habilidades. Es un fajador que pega duro, que conecta, que da y que noquea a sus rivales. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Por aquí sigo saludando gente antes de meterme en Munguía con Morel y Benavides. Camarón Tiburón dice, Jaimito le gana a Morel y Benavides en la misma noche. Neto, oye Neto, ese apellido Jupen Cotet. Vikingo, vos sos el único cubano que conozco que decís lo que piensan los boxeadores cubanos. Sos un capo, pero ¿quién no dice lo que piensan? Es lo que es. Dice, y ti, apréndanse esta, que Anelo ya no va a arriesgar otra vez. Alberto Leiva dice, Vikingo, Benavides también le gana a Munguía, porque lo va a abrumar, ya voy a hablar de eso. No te me mandes a correr. El Rufero de Texas, un abrazo al Rufero de Texas. Dice, ya me le escapé al patrón látigo para mirarlo en vivo. Y un like poderosísimo. Gracias, Rufero, trabaja con cuidado. Por favor, Canelo King. Tenemos a Canelo King, no podemos quejarnos. Dice Canelo King. Vikingo, Benavides y Munguía, no es Triple G. Vivol y Jacob. Ellos reciben golpes y los mandará poco a poco. Y luego dirán que el que diga que Benavides y Munguía son bultos, creo que no sabe lo que está diciendo. Creo que no sabe lo que está diciendo. José H. dice, Vikingo, la chavireta finalmente se descarriló. Y lo que le falta a la Madrid. Y lo que le falta. Dimas dice, yo veo, no, Munguía no está gordito. No, al contrario, yo lo veo más en forma que nunca. Pero Munguía tampoco es de cuerpo así. Es una forma física. Yo no lo veo a él gordito, para serte sincera. Sincero, no me parece. Dice Frank Finn Mendoza, yo siento que Canelo pudo el Gerard Baire, pero como peleó en Guadalajara, siento que no quería terminarla tan pronto. Yo no estoy de acuerdo. No hay nada más emocionante para un público con un knockout. Ahí estoy en desacuerdo. Me parece a mí Frank. Calabresi dice, el Canelo ganará en un 90 del quinto round. Esto no es fácil, este señor. Antes era en la radio y ahora en Instagram, aquí, donde nos están viendo y se sumó también Rainier Castro. Eso es lo que pienso yo de ese tema. Para dejárselo claro a ustedes, puede pasar cualquier cosa. Estamos terminando el mes de enero y estamos pendientes a lo que pueda anunciar Canelo muy pronto. Pero antes de seguir, yo quiero que ustedes sean recompensados. Que ustedes reciban su billetito, su dinerito, su pasta, su lana. ¿Qué tienen que hacer? Llamar a este teléfono ahora mismo. Pongan el programa en pausa, por favor. Llamen a este número. 305-456-6248. 305-456-6248. Llamen ya a este número. Si tienen depresión, si están deprimidos, si conocen a alguien que tenga depresión y está deprimido, llamen a este número, mi gente. 305-456-6248. 305-456-6248. Pero llamen ya. Si tienen otra condición médica, cualquier otra, llamen también. Llamen de mi parte para que califiquen y sean recompensados con cada visita. Lo que tienen que hacer es eso, llamar a este número. Y además, si están saludables, gracias a Dios, cruzó los dedos, llamen también porque hay estudios de todos tipos. Lo que tienen que hacer es ustedes, es ahora mismo llamar a este número. 305-456-6248. Y llamen ahí a Alpha Medical Research de parte mía. Llamen ya. Si están ahora mismo viendo el programa, pónganlo en pausa. Si lo están viendo, en pausa. Si lo están oyendo, en el podcast, en Spotify, Apple, Google, iHeart, eBooks. Primero, gracias por escucharme el vikingo on fire en su plataforma favorita de podcast. Pero si no lo sabe todavía, le voy a dar el número. 305-456-6248. Un abrazo a mi hermano Flamio Hidalguense desde North Carolina, Carolina del Norte, por ahí por charlo. Lo quiero mucho. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir. Gracias por ser parte de esta familia. Bueno, seguimos con el tema. Pero qué dice Ramón Sittín? Tengo lo de Benavides con Morel. Benavides y Morel como un guía. Es otra opción. ¿Por qué me parece que podría tener más opción? Y le voy a decir lo que dijo Benavides sobre este tema. Yo no me voy a ningún lado. Yo sigo aquí y estoy aquí por un buen rato con ustedes. Un likecito. Pero antes, señoras y señores, quiero, quiero, quiero que vean cuál es el mejor, el mejor pet shop del sur de Florida. Oye, 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 Ramón Sittín. Yo estoy en rumbo, pero qué cosa es esto? ¿Para qué tú necesitas tanta comida de gato? ¿Tú no has visto mi gato? Sí, yo sé, pículo. Mi gato en su vida ha peleado ni por un ratón. Y come más que un león. Así que mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Oye, se me cayó la lata. Oye, esto es donde único se puede encontrar es en Rufos Park Club, caballero. La mejor comida a los mejores precios. Pal Avenue y la 41 en Jallalía. Vengan para acá. Ayúdenme también a encontrarle comida a Ramón Sittín, señores. Vengan para acá. Si se lo dice Ramón. Ramón Sittín, ¿tú comes esto? ¿No será que tú comes esto? Yo lo como eso. Eso es para gato. Aunque bueno. Ya saben, vengan para acá. 4101 Pal Avenue. Ahí está, señoras y señores. Queremos a ver a quién más. Saludo por aquí. Zuleika me dice que Canelo le gana fácil a Munguía. Más fácil a Munguía que a Charlo. No, no, no. No, no. Aunque Charlo yo no creo que va a entrar en intercambio. Germán, creo que lo va a no guiar Canelo. Israel Castro me dice. Vikingo, se te olvida que Munguía nunca ha peleado con un peleador élite. Con pegada. No lo miro que pueda ganar. No, yo creo que gana Canelo. Pero yo creo que Munguía tiene sus cosas también. Munguía no es un bulto, ni mucho menos. Normalmente no digo yo que un aprieta sea ese tipo de características. No me gusta para nada. Para nada me gusta catalogarlo de esa manera. Dice Luis Sánchez. Yo siento que Ryder lo dejó todo por el Canelo. Puede ser también. Pero así es el boxeo. Uno no puede decir. No le ganó a este porque ya que él lo había liquidado, viceversa. El boxeo es así. Eso es parte de lo que pasa en este deporte. Entonces cada vez que uno le gana al siguiente, entonces no hablar del anterior porque nos volveríamos locos. Nos volveríamos locos. Imagínense ustedes. Básicamente nos volveríamos locos todos. Pero creo que hay que darle todo el reconocimiento y el mérito a Munguía por haber conseguido ese triunfo. Los triunfos se consiguen en el ring. Jesús dice que Canelo gana desde el escritorio. Puede ser. Puede ser. Pero con Triple G no debió ganar. Y Triple G le ganó. Vivol. Con Vivol no ganó. Desde el escritorio. Yo creo que por ahí podemos entender eso. Neto me dice los nombres más fuertes que suenan para enfrentar al Canelo son Munguía. Yo no creo ahora mismo. Morel ojalá. David Morel tiene que pelear mucho este año. Tiene que pelear porque lo necesita como campeón joven. Tiene una calidad descomunal. Yo soy fanático de su boxeo, de lo que hace en el ring, pero tiene que pelear. Y tiene que pelear con más frecuencia. Si no pelea, no va a poder desarrollar sus capacidades. Es lo que me parece a mí en el caso de David Morel Jr., quien para mí tiene unas condiciones descomunales. Y que puede hacer muchísimas cosas, pero tiene que pelear. Raúl me dice, Freddy Roach debería trabajar la defensa de Munguía. Sí, es verdad. Pero a la misma vez, yo no creo que vayamos a convertir, a convertir, nadie va a convertir a Munguía en un estilista y un boxeador defensivo. No es el caso. No nos volvamos locos con ese tema, porque creo que Munguía es lo que es. Un fajador, pegador, que aguanta, que tira, que da espectáculo, que no quede y que te da buenas peleas. Ese es Jaime Munguía. Todo lo demás es tratar de cambiarle el ADN boxístico a un boxeador, a alguien que lo lleva por dentro. Y creo que sería un error. Ahí está, mi gente. Ahí tienen a Munguía. Aquí Munguía, Benavides y Morel. ¿Cómo ven ustedes a Munguía en este escenario de las 168 libras? Ya le hablamos del escenario de Canelo. No veo a Canelo peleando con Munguía. Ojalá y me equivocara y que fuera Munguía antes de Charlo. Pero no creo que él va a dejar de pelear con Charlo para enfrentarse a Munguía. No me parece. No me parece a mí que ese sea el camino. No me parece. Salud y gracias. No me parece que por ahí va la cosa. ¿Por dónde creo yo que va la cosa? Por otro lado. Por otro camino. Pero no por ahí necesariamente. ¿Cómo veo yo a Munguía con Morel y con Benavides? Voy a empezar con Morel. Yo creo que Morel tiene más boxeo que Munguía. Creo que Morel es más grande y más fuerte que Munguía. Creo que Munguía pega más que Morel. Quiero ver la mandíbula de Morel con alguien como Munguía que pega duro, pega duro, pega durísimo. Pero me parece que Morel tendría la ventaja en el tema boxístico. ¿Es eso sinónimo de que va a ganar? No. No siempre. El más técnico es el que más gana, es el que gana la pelea. No siempre. El que más boxeo tiene es el que gana la pelea. De ninguna manera. Hay muchos factores para ganar una pelea de boxeo. La defensa, el boxeo, la mandíbula, el deseo, el campo de entrenamiento, la noche anterior, el peso, la esquina, muchas cosas. Creo que ambos tienen muy buena esquina. Tanto Munguía con Freddy Roach, Salón de la Fama, como la que tiene Morel con Ronnie Shields en Houston. Creo que son muy buenas. Yo no tengo que hablarle de mucho menos de Freddy Roach, que es Salón de la Fama, que hizo, llevó a Paquiao alturas impresionantes. Me dice Omar, ¿usted cree que ese catarro se le quite antes de los 16 días? Yo espero que sí. No, no hay catarro que dure tanto, ¿no? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo espero que no me dure tanto, señor Omar Stewart. Usted que parece que produce este programa, yo espero que no me dure tanto. Morel y Munguía sería una pelea muy buena. Muy buena, no tengo duda. No sé, es una pelea de la costa oeste para meter más gente. Morel ha encontrado su nicho en Minneapolis, pero creo que Munguía mete más gente en la costa oeste. Ya vimos que ha metido 10.000 personas en Phoenix, Arizona. Eso es lo que creo que debo decir. Ahora, en el caso de enfrentarse, creo que sería una prueba descomunal también para ambos. No solo para Morel, que necesita elevar su nivel de rivales, sino también para Munguía, que tiene más de 40 peleas, que tiene 27 años, que tiene 43 peleas y que en la pelea con Ryder puede haber sido la pelea con el rival más fuerte que ha tenido en su carrera. Eso ya nos dice que con 43 peleas no necesariamente Jaime Munguía ha tenido los mejores rivales ni de cerca. Incluso podemos decir, es mi opinión, que después de haber ganado su título en 154 con Saddam Ali han estado protegiendo a Jaime Munguía. No ha peleado con rivales de renombre que podamos que podamos decir que han puesto en veremos la carrera de Munguía o que han puesto en veremos el nivel. Y que han dicho, este sí es duro, esta es una pelea complicada, Munguía tiene que salir adelante, esto es duro. Esa es la realidad, me parece a mí. Munguía, con tantas peleas, tendría ya que haber peleado con mejores boxeadores. Lo voy a repetir para que me quede claro mi opinión al respecto. Con tantas, con tantas, tantas peleas, era para que Munguía ya hubiera peleado con boxeadores muchísimo mejor de lo que hay ahora. Espero muchísimo mejor. Un abrazo a Carlos Tamayo desde La Habana. Esperemos un día la ideología no separa a los cubanos y podamos sentarnos en La Habana, Cuba o en cualquier lugar de Cuba, sin que la ideología comunista se pare al pueblo. Gracias, Carlos. Gracias porque yo aprecio mucho a los cubanos que desde allá se conectan, que me hablan, etc. De verdad que lo aprecio muchísimo. Y libertad y democracia para Cuba. Me dice por aquí Triunfo Durán, Jorge Ebro. Bueno, Ebro está en su canal y en el periódico. Jorgito está por allá y yo estoy aquí, pero bueno, no importa. Jorge Ebro ya Canelo superó el logro a Mohamed Ali en lo que existe, lo que existe totalmente. No importa lo que haga Canelo, no va a superar a Mohamed Ali. Vamos a respetar los niveles. Que Canelo está discutiendo ser el mejor boxeador mexicano de la historia, sin duda alguna. Que Canelo está discutiendo ser el mejor latino de la historia, lo está discutiendo. Yo no creo que es el mejor mexicano, no creo que es el mejor latino, aunque en algún momento lo pude haber inferido, haber pensado. Creo que sigue siendo Durán, después Chávez, está por ahí Quichocolate o Mantequilla Nápoles, está Arguello. Hay unos cuantos que creo que son superiores a Canelo, pero Canelo tiene algo que no tiene en eso, que fue campeón indiscutible en cuatro divisiones, en los cuatro organismos en su división. Eso no lo tiene ninguno de eso. Vibol, quién sabe, nunca se sabe las vueltas que da la vida. Pero primero viene la 2.98 ahora, ¿no? La 2.98 en unos cuantos días. Dice por aquí Triunfo Durán, Canelo el rey podría pelear con Iván Canderón, que fue seleccionado. Pablo Boricos, felicidades al Salón de la Fama. Yulit Arias me dice, saludos de Camagüey. No, saludos a ti, hermano mío. Saludos de todo corazón desde Camagüey. Raúl Pajarón dice, según fuentes hebrísticas, eso es Jorge Ebro, ¿no? Según fuentes hebrísticas, usted fue a Colombia a hacerse arreglo estético para el debut de hoy. Pendientes hoy. Hoy a las 6 de la tarde se acaba el mundo, hora del este. Pendientes a mi Facebook, que viene una cosa espectacular. Y vamos a estar echando candela. Pero quiero que estén pendientes. Pendientes a mi Facebook. Ahí lo van a ver. Eduardo Martel, el vikingo. Yo el pesa vikingo, así mismo digo yo con tantos, pero tantas peleas como Mateo. Los funcionarios cubanos deberían pelear con los de categoría. Eddie Martínez dice, Canelo ha peleado todo el tiempo con peleadores malos. Yo no creo. Golovsky no es malo. Jacob no es malo. Cobalem no es malo. Mayweather no es malo. Yo no creo. Vibor no es malo. Charlo no era malo, pero no era de su categoría. Y este Charlo no es malo, pero tampoco es de su categoría. Para hacer la salvedad. Dice Carlos, el mejor mexicano es Chávez, señor. Ok, no hay ningún problema. Disculpa. Ustedes digo que hay quien piensa que Canelo puede ser el mejor mexicano. Pero si tú crees que Chávez está bien, felicidades para la leyenda. Alan Gutiérrez dice, Munguía será el nuevo rey de la 168 en unos años. Tiene 27 años. No creo que toque esperar mucho, ¿no? Creo que más que todo, lo que toca es que pelee, que se enfrente a los mejores. Eso es lo que yo espero, ¿no? Eso es lo que yo espero de Munguía, que se enfrente a los mejores. Me dice por aquí Luis Sánchez, el anuncio es que Muriño se une al Vikingo Team. Te imaginas qué honor tener a The Special One, el mejor entrenador de la historia. A José Muriño tenerlo conmigo sería un honor. A Mauri me dice, saludos para mí Munguía, para mí Munguía 168 más. No es un 168 más y no es el más débil en la división. Munguía es top 10 en esa división. Munguía es top 10, pero tiene que pelear con mejores rivales. Tiene que pelear con mejores rivales. Por aquí, Raúl Pajarón menciona a todos los que han peleado con Canelo menos a Lara, ese espíritu anticubano. Tiene usted toda la razón. No sé si en el espíritu anticubano, antidictatorial o en que no menciona a Lara, tiene usted toda la razón. El nuevo poder es grande Lara en el 2014 y pudo perder esa pelea. Hasta el día de hoy Lara piensa que la ganó y tiene sus argumentos muy válidos. Esa es la verdad. Bueno, ya les dije lo que pensaba de Munguía con Morel. Pelea apretada, creo que Morel sale de favorito por su boxeo. Ahora, Munguía-Benavides, creo que Benavides podría, podría abrumar a Munguía con el volumen de golpes y tirándole el cuerpo arriba. Pero quisiera ver la mandíbula de Benavides, que ya cayó una vez. Quisiera ver la mandíbula de Benavides con alguien como Munguía. Eso me gustaría ver. Si Munguía conecta a Benavides, ¿cómo va a reaccionar? Es Jaime Munguía. ¿Cómo reaccionaría Morel? Perdón, Morel. Benavides a los golpes de Munguía. Yo pienso que Munguía pega muy duro. Creo que ya establecido en 168, sin temor a equivocarme, yo creo que Munguía es uno de los que más duro. De los que más duro. Iraldo85, un abrazo, mi hermano. Y gracias por estar aquí, de todo corazón. También a Manuel Leiva99 y a Maiko Silva973, que están en Instagram. Gracias, de todo corazón. En YouTube un likecito, en Instagram también. Y háganse seguidores. En Facebook un likecito, un compartir y dejarme su comentario. Búsquenme en audio. En audio. Ya saben que estamos en audio. Esto mismo que están ustedes viendo lo pueden escuchar de lunes a viernes en Spotify, Apple, Google, iHeart, Evox. Ahí, el Viking on Fire. Busque su plataforma favorita y ahí nos encuentra. Se suscribe, le da download al audio y me escucha, por favor. Y además, además, me ayuda a ir a cubrir los eventos si usted lo hace. Búsqueme en audio también, en cualquier plataforma de podcast. Munguía-Benavides es una pelea muy buena. Viendo yo que Canelo no iría con Munguía ni con Benavides en mayo, sino que iría con Charlie. Y todo esto es hipotético hasta que se demuestre lo contrario. Para que dejemos eso claro. Yo creo que Munguía con Benavides es una gran pelea. ¿Aceptaría a Dazón que la pelea se haga en Amazon Prime? Pay-per-view. ¿Aceptaría que es donde está Benavides? Benavides, PVC y Amazon Prime, que tienen contrato. ¿Aceptaría que Benavides se fuera como un guía a Dazón? ¿O iría en una promoción conjunta y que salga por Amazon Prime y por Dazón? Pay-per-view en ambos casos. Pero sería una gran pelea. No sería una pelea de mucho boxeo en el sentido de que van a estar bailando, dando clásicas de técnica, de táctica, de contragolpe, de evitar golpes. No, yo no creo. Yo no creo que ocurriría eso. A Madrid no creo que pelee con Lara. Pero sería una buena pelea. El Bronco Lara con el Bronco Adames con Lara sería una tremendísima pelea. Pero Lara va a pelear ahora, el 30 de marzo. Entonces habría que esperar. Y el Bronco Lara ya debería tener su pelea ya colocada en el calendario. Pero sería una buena pelea. ¿Cómo también sería una buena pelea la que les estoy mencionando? Entre Benavides y Munguía. ¿Quién sería el favorito para mí? Para mí, ligeramente. En ese combate saldría Benavides. Pero sería una pelea de toma y dame. El que mejor llegue físicamente. El que más aguante. El que más, el que mejor conecte. El que menos cometa errores. Errores y el que tenga la mandíbula más dura ese día. Porque creo que sería una pelea de mucha, mucha acción. Sería una pelea descomunal en ese aspecto. Descomunal en ese aspecto. Creo que sería la pelea, la pelea que tendría que hacerse. Me parece a mí. Sería la pelea que tendría que hacerse. Fíjense lo que digo yo. Fíjense lo que pienso yo. Que esa es la pelea que debería hacerse. Pero, desgraciadamente, no se está haciendo. Desgraciadamente, no se está haciendo. Y quiero también meterme en otro tema aquí. En uno de estos minutos que tenemos todavía. Yo voy a saludarlo a todos. Dice Alquimia. Serio que sí. Canelo le gana a Munguía. Dice por aquí Eudes Lora. Munguía no es un dotado de técnicas. Pero el tipo pega duro y nadie la tiene fácil con Jaime. Sin duda alguna. El que lo dude, creo que está equivocado. Alquimia me dice. Benavides le gana a Munguía. Dice Jesús Fuente. Benavides. Sin cláusulas ni trampas. Munguía Canelo 50-50. Yo creo que Canelo es favorito. Pero a Munguía le gana a cualquiera. Porque el que pega y aguanta. Siempre tiene un chance en cualquier pelea. Siempre tiene un chance en cualquier pelea. Eso es lo que me parece a mí. ¿Qué dice Ramón Citín? Y vamos a ver cómo ustedes pueden ganar dinero. Quiero ver cómo ustedes pueden ganar dinero. Me hace falta. Quiero ayudarlos a ustedes a ganar dinero. Porque ustedes están aquí conmigo. Y se lo merecen constantemente. ¿Cómo ustedes pueden ganar dinero con nuestra gente? De Alfa Medical Research. Primero llamando a este teléfono. 305-456-6248. 305-456-6248. Llamen ya. Pongan el programa en pausa. Y llamen ya. Al 305-456-6248. De mi parte. De parte del vikingo. Para que vean cómo pueden ser recompensados. Llamen ya. No pierdan tiempo. Después no digan que no les avisé. Cómo ganar dinero. Pero mi gente. Llamando a este teléfono. 305-456-6248. Mi gente. Ya sé que en Miami. Y en Cuba. Pero sobre todo en Miami. Están todos como locos. Con el equipo de cubanos libres. El Dream Team de la FECUBE. Que si ganó. Que si perdió. Que si juega. Que si va. Que otro torneo. Donde siempre ganamos es aquí. En Alfa Medical Research. ¿Cómo? Muy sencillo. Ustedes pueden ser recompensados. Ahora mismo. Llamen a nuestra gente. De Alfa Medical Research. Al 305-456-6248. Si están deprimidos. Si tienen depresión. Tienen entre 18. 15 a 65 años. Y han sido diagnosticados. Llamen ya. Alfa Medical Research. Al 305-456-6248. Llamen ya. Porque con cada visita. Ustedes van a ser. Recompensados. Si van a recibir. Su dinerito. Por su visita. Y ayudan a su tratamiento. Llamen ya. 305-456-6248. Ahí lo tienen. Alfa Medical Research. 305-456-6248. Aquí tenemos a Canelo. Y a Benavides. Ha dicho Oscar de la Hoya. Y yo creo que tengo razón. Ha dicho que Benavides. Ya merece la pelea. Con Canelo. Que se la merece. Porque ha sido. Mandatorio. Por casi dos años. Tiene toda la razón. Del mundo. En este caso. Oscar de la Hoya. Benavides debería ser. El próximo rival. De Saúl Canelo Álvarez. Es lo que me parece a mí. Yo llevo tiempo. Diciéndole. Y exactamente. Lo que ha dicho. Oscar de la Hoya. Hablo conmigo. Y dice. Mira. La 168. La 168 está llena. Es emocionante. Benavides. Merece una oportunidad. De título. Él ha estado esperando en la línea. No sé por cuánto tiempo. ¿Qué? Dos años. Hay muchos más boxeadores en 168. A Benavides. Yo lo quiero mucho. Su estilo es increíble. Es un boxeador fenomenal. Fenomenal. Me encanta su actitud. Me encanta lo que él represente. Me encanta su ética de trabajo. Él necesita una oportunidad. Y ahora mismo Canelo es el rey. Y el rey tiene que decidir. Pero como he dicho antes. La prensa puede ayudar. Los fanáticos pueden ayudar. Y decidir cuál sería la próxima pelea de Canelo. Después de que pelee con Charlo. Cuando Oscar dice eso. Es que prácticamente es un hecho. Que Canelo va a pelear con Germán Charlo. El próximo mes de mayo. Entendamos eso. A la hora de seguir analizando el tema. Cuando él dice que después de Charlo. Sería Benavides. Y creo que Benavides lo firmaría. Y el papá de Benavides. Amigo de esta casa. El que está ahí. Ahí lo están viendo ustedes aquí. Ese también. Lo firmaría. Pero a mí me gustaría Canelo. Con Benavides. El próximo mes de mayo. Parece que no va para allá la cosa. Parece que no va para allá la cosa. Me parece que no va para allá. Creo que es Germán Charlo. Y mientras más pasan los días. Y menos. Y menos. Se confirma. Canelo Benavides. Más chance hay de que sea Canelo. Germán Charlo. Ahora. Es Benavides. Es el que más merece una oportunidad. Sin duda alguna. Y cuando decimos merecer una oportunidad. Es merecer la oportunidad. Porque Benavides con Canelo. Va a ganar la mayor cantidad de dinero. En su carrera. Sería. Pero vaya. Sin discusión. Probablemente gane más. Que lo que haya ganado hasta ahora. Probablemente. No lo sé. Pero podría ser. Una. Una. Una opción. Podría ser una realidad. Eso creo. Que no lo podemos negar. Habría que ver si Canelo lo acepta. Yo no veo a Canelo peleando con Benavides. Porque no ha dado señales de que quiere pelear con Benavides. No ha dado señales de que ese es el camino que va a tomar. Desgraciadamente. Esas señales no las ha dado. Y uno quiere que Canelo pelee con Benavides. Me parece a mí. Uno quiere que Canelo pelee con Benavides. Yo no conozco a nadie que me diga que Benavides no merece una oportunidad. A veces incluso cuando me encuentro a alguien. Oye, Linder. Abrazo hasta Cuba, hermano. Libertad y democracia para Cuba. Y gracias por estar aquí. Gracias por usar tus datos, tus datos, tu dinero por estar aquí conmigo. Agradecido. Y bendiciones para ti. Gracias. De todo corazón. Yo no veo que Canelo nos haya dicho. Haya dado una idea de que va a pelear con Benavides. O de que Benavides tiene chance. Por alguna razón. Por alguna razón. Por alguna razón. Fíjense. Canelo no quiere pelear con Benavides. Y les voy a decir lo que pienso. Yo no creo. Yo no creo. Yo no creo. Fíjense. Yo no creo. De ninguna manera que Canelo le tiene miedo a Benavides. Yo no creo que los boxeadores tengan miedo. Creo que hay algo que le impide pelear en el tema mental que no quiere hacer. No quiere darle oportunidad. Y me parece incorrecto. Porque Canelo es el que manda. Es el rey del boxeo. Es el que manda en el boxeo. No es el mejor libra por libra. Eso está entre Crawford y Einaue. Y cuidado con Usix. Le gana Fury. Ahora sería una batalla entre esos tres. Esos tres son los mejores en el boxeo. Pero el que mueve las masas en el boxeo. Y que lo hace aquí en Estados Unidos. Es este que tengo aquí. Saúl Canelo Álvarez. Todos los demás se ponen en la fila. Él es el que mueve las masas. Es el que hace los grandes eventos. Y los boxeadores como Canelo. Que son tan buenos. Que son figuras. Que son los que mueven las masas. Creo yo. Y lo he dicho también con frecuencia. Que tiene la responsabilidad de pelear con los mejores. Esa responsabilidad creo que no se la podemos quitar. A Saúl Canelo Álvarez. Esa responsabilidad no lo podemos quitar a Saúl Canelo Álvarez. Y creo que hay que exigírselo como tal. Usted no le exige lo mismo a Canelo. Que le exija a Munguía. A Benavides o a Morel. Hablando de esa división. A los mejores. A los grandes. A los que mueven las masas. A las máximas figuras. Se le exige más. Y Canelo creo que tiene la obligación de darnos grandes eventos. Y con Charlo va a ser un gran evento. Pero con Benavides sería un evento descomunal. Porque además en mucho tiempo. Estaría subiéndose al ring. Alguien con Canelo. Que nos pondría a pensar. De que tiene posibilidades reales. De vencerlo. Y eso creo que sería de muchísimo. De muchísimo valor. Para este deporte. Para el boxeo. Creo que sería de muchísimo valor. Para este deporte. Para el boxeo. Que eso ocurra. Entonces hay que ver. Qué es lo que nos encontramos. Hay que ver. Qué es lo que ocurre. Y hay que ver. Qué es lo que va a hacer Canelo. Pero sin duda alguna. Oscar de la OEA. Creo que tiene toda la razón. Cuando nos dice. Que el que más se lo merece es Benavides. Benavides casi lleva dos años de interino. Casi tres años más. Vamos a llegar a tres años. Si Germán no pelea. Si pelea con Canelo en mayo. Y no va a ser defendiendo sus coronas. Y si no se la quitan. Va a ser tres años que Germán no ha defendido su corona. En 160 libras. Me parece también. Algo extremadamente incorrecto. Extremadamente incorrecto. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Por eso yo estoy de acuerdo con Oscar de la OEA en este aspecto. Y quiero saber qué es lo que creen ustedes. Que Canelo. Canelo. Debería pelear con Benavides en mayo. Esa es la pelea a hacer. Ese es el evento a hacer. Es lo que me parece a mí. Algunos mensajitos señoras. Y señores. Tomeiro dice. Buenas tardes Ebro. Buenas tardes Ebro. Desde Cuba. Linder. Ya te saludo de nuevo. Un abrazo y gracias por estar aquí hermanazo. Neto me dice. Vikingo para mí en mayo. Canelo va con Germán. Sí. Esa es la. Por ahí va la cabeza. Dice Richard Garzón. Munguía versus Benavides. Se me hace muy parejo. Y se ve muy buena pelea. Estoy de acuerdo. Alan dice. Todo el mundo sabe que esa pelea de Canelo Benavides va en septiembre. Yo no creo. Que todo el mundo lo sabe. Si tú lo sabes. Avísame. Yo no lo creo. No lo sé. Richard me dice. Munguía Benavides. Se me hace más pareja. Muy buena pelea. A mí me parece muy buena pelea. Rey dice. Saludos Eduardo. Respeto tu opinión sobre Canelo. Pero la verdad es que el miedo es obvio. Cuando rechazas 50 millones. Es que nadie le ha dado Canelo 50 millones. Yo no creo que nadie le ha dado 50 millones. Tú no puedes creer todo lo que dice la gente. El que da los 50 millones es Canelo. ¿Quién le ofrece a Canelo 50 millones? En este momento. Porque incluso con PBC habría que ver. Si Canelo gana los 50 millones. Peleando con Charlo en Amazon Prime. No es tan sencillo. A veces hablamos 40, 50. Pero hay que ver cuántos son garantizados. Y si de verdad los va a ganar. Creo que sí, Amaury. Claro que sí. Ya vimos lo que hizo con Lomachenko. El mismo Lomachenko que después debió ganarle a David Haynes. Cuidado. Que no se confíe sobre todo Teófimo. Y Oaxaca, en York. Oye, un abrazo. Oaxaca, York, en Nueva York. Mándame unos taquitos, hermano. Mándame unos tacos para acá, para Miami. No me dejes así. Por favor. Rey dice por aquí también. Munguía versus Morel. Sería espectacular. Juliet dice. Yo digo que sí debería pelear Canelo con Benavides. Yo estoy de acuerdo. Damián, claro que sí. Todo por Cuba Libre. Abrazón, mi hermano. Y por Argentina Libre. Patas, ¿cómo es? Viva la libertad, carajo. Mucha alegría me dio. Mucha alegría me dio ver que ganó el nuevo presidente de la Argentina. Rey, ánimo por estar aquí, a ti. Y dice Carlos. Dicen que Oscar protege mucho a Munguía. Sí, pero en este caso, el que le dijo a Oscar. Voy a pelear con Gherbonta. Fue Rajen García que quiso la pelea. Y hay que aplaudirle y darle las gracias. Yo no sé si varios empresarios lo ofrecieron. No estoy tan seguro. Yo quisiera verlo. Rey Ramírez, Munguía, Berlanga, en Nueva York sería fantástico. Lo mencioné comenzando el programa. Y de qué manera lo mencioné. Quiero que le den like al video, por favor. Que se suscriban. Quiero que llamen ahora mismo, señoras y señores, a este teléfono. Alfa América Research, 305-456-6248. Llamen ya para que ganen dinero. Pero llamen ya. Pongan el programa en pausa y llamen de mi parte. 305-456-6248. Y que llamen de mi parte para que empiecen a ganar dinero. Si tienen depresión o conocen a alguien que tenga depresión, que llamen ya. Si tienen otra condición médica, llame ya. O si está saludable, llame ya a este teléfono. 305-456-6248. Y llamen de mi parte para que vean cómo van a empezar a ser recompensados, a recibir su dinerito, su billete, su pasta, su lana, que ustedes se merecen por su tiempo. Pero llamen ya. No pierdas tiempo al 305-456-6248. Los quiero mucho, señoras y señores. Gracias por la sintonía. ¿Cuánta gente? El martes vengo encendido. Hoy a las 6 en Facebook. Se rompe el corojo y comienza un nuevo programa. Quiero que lo estén viendo. Quiero que lo estén viendo en Univista TV, señoras y señores. Los espero a las 6 en Univista TV. Cuídense que los quiero mucho. Gracias de todo corazón. Bye bye. Gracias.